Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán. Asociado con la Escuela de Frankfurt, el trabajo de Habermas se centra en los fundamentos de la epistemología y la teoría social. Habermas fue conocido por su trabajo sobre el concepto de modernidad. Hoy nos acercamos a su sabiduría desde estas palabras. El idioma no es un tipo de propiedad privada. Bueno, esto es un tema que evidentemente es muy moderno, por llamarlo menos. Porque mucha gente ha buscado diferentes maneras de brindar un equilibrio social, una equidad entre las personas. Y una de las formas en las que más se ha intentado esto es resolviendo temas gramaticales, lingüísticos, idiomáticos. Y hay otras personas que dicen, no agarres mi idioma, ¿por qué haces esto con mi idioma? Y pues podrás estar a favor, podrás estar en contra, podrás tener otras propuestas. Pero pensar que un idioma te pertenece es una fuente de intolerancia tremenda. Es algo que seguramente va a causar conflictos en tu vida personal. Porque el idioma es algo que está vivo y que no le puede pertenecer a nadie en particular. Oye, ¿te gusta hablar de cierta manera? ¿Te gusta hablar con cierta, vamos a llamarle, propiedad académica? Por favor, adelante, síguelo haciendo. Ni la gente que hoy en día habla diferente y conjuga diferente y utiliza palabras diferentes, ni los grandes académicos y los libros y los diccionarios son dueños del idioma. De tal manera que si en algún lugar deberíamos de encontrar la tolerancia es a través de la comunicación verbal. Mira, quiero hacerte algunos recuentos. De hecho, hay por ahí algunas propuestas filosóficas de que deberíamos de agregarle unos cuantos numeritos a el año en el que estamos viviendo. Y yo estoy grabando esto en el año 2022, pero le podríamos meter algunos numeritos más para que nuestra mente entendiera cuánto tiempo llevamos como historia y no nos estemos sintiendo tan grandes y tan trascendentes. Mira, el universo completo tiene más o menos 13 mil millones de años de existir. El planeta Tierra tiene 4 mil millones de años. Los primeros homínidos, estos simios particulares a los que pertenecemos, pertenecemos, tienen más o menos 3 millones de años de existencia. Y hace más o menos 50 mil años empezamos a hablar. Y en el momento en el que empezamos a hablar, se disparó por completo la velocidad cada vez más acelerada con la que estamos transformando nuestro mundo y nuestra vida. Esto quiero que lo entiendas muy claramente. De 3 millones de años que llevan los homínidos en este planeta, solo los últimos 50 mil, o sea, ayer, de verdad esto es, ayer empezamos a hablar. Y en el momento en el que empezamos a hablar y a comunicarnos, nos dimos cuenta de que podíamos cambiar el mundo. La tolerancia viene de la capacidad de hablar. Que cada quien hable como quiera mientras sigamos buscando entendernos entre nosotros. Pero si en vez de estar buscando el mensaje profundo, nos estamos preocupando por pequeños detalles lingüísticos y porque nadie modifique mi idioma, lo único que vamos a encontrar es la intolerancia. Hoy es un gran momento para darnos cuenta de que el idioma es de cada uno de los hablantes y de ninguno. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. El idioma no es un tipo de propiedad privada. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro No, 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 no Gracias.